buenas tardes como estamos los corazones qué tal qué tal bueno muchos besitos para todos ya sabéis que nuestra tienda física se encuentra en baza que vendemos a toda españa ya sabéis que tenemos un servicio de asesoramiento completamente gratuito en los dos números de teléfono que tenéis fijado hoy he puesto hay una frase que me ha salido y digo voy a dejarla en facebook en denunciado de directo no sé si lo jamás han leído y bueno chicas como ya sabéis estamos ahora mismo no sé en cada una de vuestras provincias o localidades como estaréis supongo que en una hora frío en otra hora calor nosotros hemos vuelto a coger los chaquetones es decir aquí en la tienda cuando hace un calor que te revienta vendemos chaquetón y cuando hace un frío como un demonio de oro la vida misma tal cual bueno pues nada hoy realmente no sabía que sacar en el directo le daba vuelta a la tienda y digo tío saco vestido saco ropa de diario saco digo mira voy a sacar con los cinco cosas y remezclar de un poco de todo y así nuestras chicas ven sobre todo que lo más importante para ponerse guapas en nuestra propia actitud así que ese debe denunciar de hoy bueno pues empezamos con este vestido espectacular que creo que ni lo hemos llegado a sacar en ningún directo quedan muy poquitas unidades desde él creo que quedan cuatro o cinco y del mío creo que quedan dos dos nada más bueno un vestido súper chulo o lo voy a enseñar yo primero y ahora os lo enseñaré para que veáis lo bonito que hay los primordiales que es para este tiempo ahora como otra fría digo pues mira vamos a sacarlo a mí me encanta me parece súper chulo lo enseño por el tema de que es un camisero completamente abotonado en la parte delantera porque lleva bolsillo que esto me recuerda mucho a mí es maravilloso y luego el tema de que tenga una manguita es genial y además que la manguita podemos o bajarla para que se haga manga larga para llevar ya hay unos puntitos vale o podemos dejarla completamente así tal cual está vale entonces me parece un vestido súper impresionante me parece muy muy chulo lleva su bolsillo me parece genial y luego por eso que os podéis poner pues para una comunión para un domingo y súper guapa a comer con la familia bueno para lo que apetezca para salir un sábado taconazo deportiva cada una lo que le apetezca llevaría un cinturón más de cinturón no lo podéis poner o no vale si apetece llevarlo más sueltecito para dejamos suelto o incluso si os apetece por ejemplo el hecho de llevarlo como un blusón suelto con una camiseta debajo también quedaría genial estaría disponible el rosa en la s en la m y en la l nada más vale es decir llegaría desde la 36 hasta la 40 o cosas así y el de l si llegaría hasta la triple xl vale que estaríamos hablando da mucha talla vale daría como hasta una 52 54 es maravilloso y además tiene un tejido con muchísima calla pues nada dejo con el chica bueno pues aquí nos llega el con este vestido tan bonito cuanto vale vale el que llevaba erika en tono liso vale 59 con 99 y el que nos está enseñando ahora mismo el vale 69 verdad el 69 con 99 este tiene un estampado súper chulo como veis en tonos verdes amarillos azul diferentes tonos de azules este no lo tenemos disponible hasta una talla 50 52 es un camisero chicas que os lo podéis poner así abrochado completamente o como bien ha dicho erika desabrochado y ponerlo con un pantalón y un y una lucita él le está desabrochando lo que es el cinturón para que veáis que también lo podéis poner de diferentes maneras cual os gusta más el rosa liso o el verde estampado os repito precio 59 con 99 el tono liso y 69 con 99 el estampado date la vortecilla l para que vean que por la parte de atrás es completamente liso y mirad qué detalle más chulo un vestido largo con un bolsillo es súper chulo y eso camisero y llevaría lo que el corte debajo del pecho a ver si hay alguna pregunta más por ahí venga menos dice nuria me encanta ese vestido rojo no hubiera más bien rosa el que llevaba en erika ahí sí alguna después yo ayer iba divina con mi vestido nada de chaquetón y va enviando una foto que no te he visto pero que se tuvo que poner chaqueta o qué eva te tuviste que poner al final chaqueta si ponen yo es que no estuve allí nada de chaquetón a que se puso su chaquetilla blanca o la negra y ya está no y va estamos esperando una súper fotaza para compartirla con todo el mundo así que maravilloso bueno todas las que vayáis teniendo eventos y pasándonos fotos para que las publiquemos y veamos todo vea todo el mundo lo guapísimas que vais esta mañana he publicado algunas a ver si os voy preguntando porque a veces me las manda y como tengo mucho jaleo de esto que quiero preguntar o si me dais permiso para subirle a veces se me olvide luego no lo asumo así que voy a intentar a ver y diciéndolo a todos para que me paséis fotillos cuando vayáis poniendo la ropita y así entre todas nos vamos viendo bueno chicas pues nada ya me he cambiado quería enseñar el vestido pero verdaderamente el protagonista total de ahora de lo que vamos a enseñar sería este conjunto hemos tenido un montonazo de pendientes nuevos vale no sé si habéis visto los que llevaban antes puestos estos son maravillosos y me encanta porque no pesan absolutamente nada no sé si apreciáis los chulos que estos saldrían en el día eurito es de del material este ahora que están haciendo un montón de pendientes porque ya se han dado cuenta que tenemos las orejas rajas como como demonios y están haciendo unos pendientes súper chulos y yo me he metido un toque de color con este pantalón de la marca de ese pg bueno ya habéis visto los vestidos de él y el mío me parece súper súper bonito la verdad que es un vestido súper versátil y para estos días de frescurry de como dijo él el otro día de otoño otoño y verano a no en verano me parece fabuloso porque realmente eso va tapadita no lleva frío pero verdaderamente la manga te viene genial porque aquí realmente hace frío estamos a temperatura esta mañana yo no sé lo que estaremos ahora pero esta mañana estábamos a 13 grados cuando yo le he mirado le he preguntado a la siri yo cuando voy a cuando me voy a vestir a mi pequeña siempre pregunto a la siri qué tipo va a hacer hoy en baza y directamente me ha salido una temperatura súper baja hola eva pero yo eso estamos en veron yo bueno chicas pues vestido súper espectacular además tiene unos colores maravillosos me encantan las tonalidades me fascina los colores que tiene este maravilloso vestido es que queda genialmente precioso y su precio sería de 69 con 99 aquí estamos observando que el mismo vestido en diferentes estampados tiene un precio totalmente diferente ya sabéis como siempre digo que el tema del tejido pues ya habéis visto que afecta al precio de las prendas así que súper chulo bueno me encanta me encanta verdaderamente el colorido tan increíble que tendría este maravilloso vestido pues ya tenemos a él con una de las combinaciones que vamos a enseñar hoy y aquí la tenemos lista bueno vamos con ropita para este verano cómoda vamos a buscar mucho la prenda cómoda que no se arrugue que sea muy versátil y sobre todo que sea muy combinable porque muchas veces nos compramos una blusita y sobre todo queremos sacarle muchísimo partido ya sabéis que yo voy identificando a cada una de vosotras con una o con otras prendas para que nada más que vosotros os vayáis sintiendo cómoda bueno pues este conjunto está compuesto de esta camiseta de la marca de de soleva que es súper chula no se arruga nada es más larga por delante y tiene un corte súper chulo como hacia adelante no sé si apreciáis que tiene el corte como en la parte delantera vale y la parte de atrás sería más larga tiene un juego de color impresionante a la hora de combinarla y la hemos combinado con el pantalón blanco que es fabuloso llevaría bolsillito y este pantalón ya sabéis que está disponible desde la igual que la camiseta desde la 40 hasta la 78 pues nada vamos a ver la siguiente combinación maravilla de camiseta chicas porque sobre todo la veo muy fácil la veo muy fácil y muy versátil de poner con muchísimas combinaciones de ropa incluso con pantalones en verde con pantalones azules que van a venir mucho para la temporada de ahora también con la con el pantalón blanco me parece fabulosa vale queda súper súper bien bueno y con mis pendientes queda de lujo queda súper chula la el precio sería de 39 con 99 es de la marca de soleva me parece fabulosa además tiene un tejido que no se arruga nada bueno esta noche me desvelé yo me puse a planchar y estaba yo pensando en mi ropa que en toda la ropa mía que he adquirido en los últimos 23 años que cada vez me flipa más el simple hecho de poder decir jo que guay que tengo ropa que cada vez tengo que planchar menos para mí eso es maravilloso porque es que llega un momento que dices yo que tenga ropa que no le tenga apenas que dar plancha para mí es genial porque me adelanta muchísimo pues de poco tiempo que tenemos disponible increíble precio 39 con 99 como veis maravillosa corte base más sueltecita por la parte de abajo que queda genial ese toque en la manguita fabuloso que lo necesitamos y luego vais a ver la versatilidad que tiene esta prenda a la hora de combinar con que la hemos combinado al principio con el pantalón blanco que es fabuloso y vamos por la segunda combinación que lo tiene puesto aquí ahora mismo el segunda combinación chicas esta blusa tan increíble con el pantalón capri que ya sabéis que está en blanco en negro y en azul mar y no se ha comprendido se ha convertido en uno de los pantalones estrella en la tienda porque vamos lo hemos repetido desde directo de del otro día ya tres veces vale y mañana nos vuelven a entrar repeticiones no hemos dicho que nos mandase lo que les quedaba porque es que es maravilloso bueno mirar qué combinación tan bonita con la blusa podéis meterla por dentro o sacarla por fuera como más sacarla para que la vea ocupará como más os convenga la verdad que queda genial y este mismo pirata también lo tendríamos en blanco y quedaría el efecto de del otro que hemos visto anteriormente bueno pirata para depender de la altura porque por ejemplo hay clientas que le queda justamente por por el tobillo y a nosotras pues nos queda re bicorto hasta hasta el largo pero ahí nos vamos adaptando muchas gracias a él vamos por el siguiente a ver que hemos visto por ahí un comentario no me ha dado tiempo a mí me ha dado la vida con tener que planchar prendas mis articulaciones músculos te lo agradecerán una te lo agradecen una alegría muchas gracias minuria ahí qué bonita eres me da mucha alegría porque es verdad que cuando me mandas tu luz y tu outfit de que te has puesto la ropita el otro día el mensaje que me mandaste que te quiero yo a ti muchísimo muchísimas gracias por compartirlo conmigo porque para mí me dais la vida cuando me mandan fotitos sabéis lo que pasa que yo muchas veces no caigo en que tengo que que subir esas fotos pues para que lo vea la gente para que la gente confíe en mí y a mí se me olvida de decir a mí simplemente con el hecho de que me mande y las fotos y veros guapas no serás que me podéis llegar a mandar que que las veo me emociono me da mucha ilusión pero no caigo en que esto es un negocio y que tengo que subirlas para que la gente vea y vea lo bien que queda la ropa yo ya las veo y ya soy súper feliz el otro día vino vino josefina también a enseñarnos un vestido que se había llevado pasó por aquí entró a que le hiciesen una foto dice es su vela digo pues es verdad que es que a mí como que se me pasa como que se me cae pasan estos detalles y tan importantes y luego es verdaderamente genial porque así veis la ropa puesta en diferentes personas y eso es maravilloso porque hacéis una idea incluso o identificáis con una o con otras la camiseta roja que llevas tiene es talla grande en carne y si todo lo que estamos enseñando en el directo de hoy por ahora es talla grande estaría disponible yo llevaría una talla s y llega hasta la 4 x l de la marca de spg tiene un tejido fabulosísimo ahora la va a sacar le también da muchísima talla como estáis viendo y la he combinado con este pantalón que os prometo que me que me encanta ya sabéis que somos súper exigentes con los pantalones y nos encanta sobre todo eso que tengan una calidad buena que no se cedan que sean cómodos que tengan un tire que no un tiro que no recoja bastante todas esas cosas tan importantes hola susana qué tal corazón bueno vamos a sacar más combinaciones con esta maravillosa camiseta bueno pues ya he visto que hemos combinado con un pantalón blanco de falsolino le hemos combinado con el capri de spg y ahora lo vamos a combinar con un vaquero y como veis pues esta camiseta le da juego le da un protagonista un protagonismo maravilloso a cada una de las prendas con la que la estamos combinando con el vaquero sienta fabulosa y queda una combinación súper súper bonita por nada a por la siguiente corazón bueno pues este pantalón me encanta de la marca de coyotes estaría disponible desde la 36 hasta las 50 vale no creo que nos quedan más talla aunque estaba hasta las 66 maravilloso talle es súper alto desgastado espectacular quedaría pitillo ya se lo habéis visto a él es fantástico y su precio de 39 con 99 ya sabéis que un vaquero siempre es muy importante tenerlo en los armarios porque es que es una combinación para cualquier cosa sienta genial queda súper bien que me pongo un vaquero y una camiseta además te va en la temporada de primavera de verano de otoño de invierno de la temporada en la que te la quieras poner queda increíblemente genial y precio repito 39 con 99 bueno pues voy a volver a enseñar la camiseta y diseñar los pantalones que ha sacado él con la blusa o repito precio precio de la camiseta 39 con 99 tallas hasta unas 68 y el capri que es este parte de atrás concentra por voy a voy a tapar un segundillo no sé si es que está la pantalla sucia pero estaba como concentrar mirar que se ve las prendas como como claritas vale digo voy a limpiar la pantalla no es que tengo que por aquí como una luz una luz que me caerá del reflejo barro que estaba viendo digo se ve como un poco raro si es que hay aquí como en este móvil aquí como una luz vale en instagram realmente se ve más el color eso porque el móvil de la nueva es más bueno y se ve el color más natural que en el que en el facebook no sé por qué es que un azul marino súper limpio vale tendría un tejido maravilloso me acerco para que lo veáis porque no marca nada ni celulitis ni nada ni el blanco ni ningún color la verdad que es una auténtica pasada vale precio 39 con 99 y tallas desde la 40 hasta las 68 ya he visto que son prendas las que se le puede sacar muchísima combinación así que que os voy a decir más que increíble bueno pues lo dicho ya he visto las combinaciones de esta blusita con las tres partes de de abajo que quedan increíblemente fabulosas y vamos ahora con otra combinación vale visto por ahí una preguntita pero no me ha dado tiempo a leerla dice la blusa que llevas es elástica si chica la blusa que llevo elástica me dice no te mando más por no ser pesada no a mí me encanta nuria y me hace súper ilusión cuando me manda y así la la fotito porque me parece genial y además me da mucha alegría es como que os vemos guapas con nuestra ropa y me da una alegría de dios maría josé valera me dice que quiere entrar en directo o algo así no no puedo aceptar eso manejo sé porque si no se me empiezan a salir pantallas en el directo y no me funciona vale bueno pues ya tenemos a él y aquí con otra combinación en este caso llevaría el pantalón de capri el estampado y le hemos combinado con la camiseta de ni un leve la que tiene el volantito en la manga que queda genial date la vuelta l para que vean la parte de la espalda es muy chula porque llevaría como un cruce en la parte de arriba queda genial está un poquito más corta de todas maneras ya sabéis la altura que tiene él y la altura que tengo yo y que luego dependiendo de vuestra altura seguramente os caiga lo que a la cadera espectacular la manguita es súper chula llegaría hasta la 3x l que es una 52 54 y bueno combinada con este pantalón en quibla vamos por el siguiente bueno pues aquí tenemos la camiseta sería esta vale de la marca de mi un leve está llegaría hasta la 3x l está que estoy enseñando yo representada sería una talla s es una camiseta finita vale que podéis combinarla perfectamente porque como tiene el tono en azul le queda genial no sé si lo veis bien de cerca lleva los tonos azulitas por lo pasivo es súper chula dónde estás precioso el primer precio de la camiseta que se le ha caído porfa o 29 ayúdale que se la engancha la blusa en el pendiente se le ha metido las cuerdas por los pendientes se ha quedado la ley ahí con él lleva un arillo y se le ha metido estas dos justas y por el arillo cosas que pasan en esta vida esto estaba mirando ya está cayendo un chaparrón mi embaza brutal bueno pues ya está viendo la camiseta 29 con 99 como veis con el pantalón queda genial y mirar qué diferente se ve simplemente con cambiar la parte de arriba se ve fabuloso es súper súper cómodo y queda muy muy bien pues nada una combinación increíble el pantalón saldría por 39 con 99 mirar qué diferencia de verla con el naranja cómo se acentúan los tonos claros o cómo se acentúan los tonos oscuros del pantalón increíble la verdad que la diferencia a la hora de combinar de una o de otra manera es brutal bueno pues en este caso el pantalón sería este vale un pantalón súper elástico este pantalón tiene un mogollón de combinaciones lo tenéis para combinarlo con turquesa ahora lo voy a enseñar con naranja pasa él con blanco y con fusia bueno ahí le he puesto una camiseta de la talla m que sería la tallita como la que yo llevo una más que tiene solamente dos centímetros más que la mía vale la idea es que quería que vieseis que podemos llevar la más ajustadita y queda genial da igual que tenga una más talla más talla más pequeña lo que yo quería enseñar hoy es que depende muchísimo de vuestra personalidad porque a lo mejor os gusta tener un tener una tela pequeña y os gusta la ropa suelta o tener una talla grande y os gusta suelta o al revés o tener una talla grande y os gusta la ropa ajustada entonces quería que lo vieseis que simplemente hay una diferencia de talla entre lo que lleva a él y lo que llevaría yo yo llevaría la talla es y él y llevaría la talla m se lo he puesto súper ajustado para que veáis cómo os gusta más vosotras vale así que veis que una manera también súper cómo se diría esto es una manera como súper de cada persona como se dice esto personal es una manera súper personal cada uno se pone la ropa como más le gusta y aquí depende un poco del estilo de cada uno como veis la combinación con naranja también queda súper súper chulo y nada a ver cuál os gusta más vosotros vamos por la siguiente la primera combinación ya habéis visto que era con la blusa en color azul con el volantito la segunda con la naranja y la tercera va a ser con un tono blanco hay más combinaciones pero no quería ser muy pesada tenemos también para combinar la con turquesa que quedaría maravillosamente genial no sé si veis el color tan bonito que tiene y como como cómo se ve el pantalón completamente diferente solamente con cambiar la parte de arriba está saldría en 45 con 99 la misma estaría en blanca también es una camisa que tiene aquí como una joyita no sé si la veis bien queda increíble queda súper súper bien es una auténtica pasada y bueno aquí estáis viendo las diferentes combinaciones con cada una de ellas y ahora vamos a combinarlo con lo más normal del planeta lo va a sacar él y con la blusa blanca y una chaquetita en fusia la de flecos para que veáis que queda súper chulo además un pantalón que al tener tantos colores pues ya estáis viendo la cantidad de combinaciones que tienes que podéis combinarlo con turquesa con verde con fusia con naranja con blanco con el color que os venga en ganas pues nada vamos por la siguiente combinación chicas en este caso como he dicho blanco vale y la chaqueta de flecos en color fusia una combinación también súper súper bonita que queda genial además le da un toque de color increíble al pantalón chaqueta 49 con 99 pantalón 39 con 90 y tallas disponibles de la 40 hasta las 68 vamos a por otro fiel vamos ya a por los monos no perfecto vale como he dicho y no sabía lo que sacar estaba como un poco liado porque no sabía si tirarme a todo de una cosa o a toda de otro y he hecho como un poco de popurrí para que veáis un poco todo lo que vamos enseñando os recuerdo todas nuestras ropa la podéis ver en la página web en www y k y latina cada kilo cada kilo a guión medio shop sh o p punto es vale ahí podéis ver ahí tenéis un menú desplegable que está por familia y podéis ver camisetas pantalones vestidos cortos vestidos largos cada una lo que os apetezca la verdad que es una auténtica pasada vale y podéis ir buscando incluso por las marcas podéis filtrar por las marcas y muchas de vosotros conocéis me gusta ese pg o me gusta año leve o me gusta no nos podéis filtrando un poco por las marcas también para ir viendo las colecciones vale así que nada espectacular cómo queda el pantalón ya lo habéis visto ya he visto las combinaciones tan increíbles que tiene y lo bonito que es el precio del pantalón o lo repito 39 vayas mancha 39 con 99 las chaquetitas de flecos que la tenemos en roja en fusia y en azul 49 con 99 y la bolsita que llevaba él y que sería ésta vale fabulosa que sale en 39 con 99 bueno a lo largo del directo está viendo que vamos enseñando a equis prendas en facebook vamos poniendo los enlaces de las prendas que tenemos disponibles en la página web y luego también tenéis para que no estés conectada al facebook lo que sea tenemos el canal de youtube que hay casos que el otro día me sorprendió que teníamos un montón de suscriptores que ahí no tenéis ni veis publicidad ni veis más publicaciones simplemente que vais viendo un directo tras otro y con él podéis viendo lo que vamos enseñando un día tras otro ahí viendo una detrás de la otra pues nada con blanco también es una combinación maravillosa y como veis por la puerta al pantalón un montón de luz y queda increíblemente fabuloso verdad que sí claro que sí bueno pues ahora él os va a enseñar unos monitos quería enseñar unos monos para que vieseis cómo quedan son prendas más versátiles prendas que no visten de una sola pasada y me ha venido a la cabeza un comentario que decía el otro día una clienta en la tienda que decía que lo que no le gustaba de los monos realmente era que para ir al baño pues tenía que quitárselo antes pero yo pensé bueno eso es lo malo de los monos pero lo bueno de los monos es que de una pieza entera va vestida es decir tiene su lado bueno y su lado malo es decir un mono de un coñazo a la hora de ir al baño porque verdad que bueno pues en vez de bajar el pantalón hay que bajar desde arriba sujetar las mangas para que no toquen en el suelo y hacer pipí o cada uno lo que tenga ganas en ese momento no pero bueno lo bueno es que con una sola prenda pues vamos vestidas no nos tenemos que calentar la cabeza pega con esto pega con lo otro sino que vamos una off y completamente simplemente con hacer chachas vestidas listas hola maría que tal la comunión como ha ido bueno ya os veré seguro pronto y me iré contando cómo ha ido hola aurora qué tal hola hola qué tal bueno ahora la verdad que es una época de muchísimos eventos nos juntamos con la familia disfrutamos y eso nos juntamos con la familia nos ponemos guapas disfrutamos de todo y eso es increíblemente fabuloso a mí por lo menos me encanta y me parece genial pues esa cercanía que se puede generar en todos estos eventos dice maría estupendamente me alegro mucho maría muchos preparativos ahí que se van todas en un día la verdad que es genial hola maría teresa qué tal bueno pues aquí tenemos el que ha salido con nuestro mono de mercedes garcía pero es que lo quería sacar bueno ya lo habéis visto en algún reel que hemos combinado antes lo quería sacar con la blusita de flecos porque queda genial además es súper versátil y a la misma vez pues queda acompañada para si hace un poquito de frío o algunas personas que nos gusta tener esa pieza encima que nos aporta personalidad así que nada chicas vamos con esta maravillosa combinación que el mono de mercedes garcía que es increíble estaría desde la 46 hasta la 68 y que lo hemos combinado en este caso con el kimono de flecos y me parece una combinación increíblemente fabulosa hola pepa qué tal cómo estamos buenas tardes bueno pues otra combinación maravillosa que vamos a por la siguiente bueno pues este mono de mercedes garcía chicas lo tenemos en dos estampados uno sería el que ha sacado el que sería este y otro sería este que va en tonalidades de rosa de este ya nos quedaría a partir de la talla 52 vale por eso él no lo ha sacado porque le quedaba grande y este si tenemos como no es como que se nos han vendido todas las grandes chicas tenemos como hay una sí una no la verdad que aquí hay más surtido de talla en todas las tallas que en este que ya nos quedan como más tallas grandes vale como veis el estampado es súper chulo aquí podemos combinar con fusia y con turquesa vale y aquí con fusia con turquesa con amarillo este también lo hemos recibido en en pantalón solamente vale que podemos combinarlo también con un montón de blusones además creo que lo hemos subido en algún red y queda fabuloso la cintura de ambos monos iría completamente elástica que ya te voy a meter aquí la cabeza por él lleva una grimallera en la parte de atrás se la apreciáis bien es elástica completamente iría cruzada en la parte delantera y lleva un cinturón vale que aquí podemos jugar con el mismo cinturón que lleva el mono o le podemos dar un toque de color vale pues con cada uno de los colores que lleva el mono en sí con un bostaza con un rojizo un cobre un negro la verdad que tiene muchísimas tonalidades este mono es fabuloso y además tiene un poquito de manga y tiene dentro de ser un tejido de poliéster vale tendría un poco de las tanques es fabuloso porque aquí da juego que puede llevarlo más ajustado más suelto y es comodísimo precio 119 de ambos y como habéis visto pues tiene unos colores un colorido súper súper increíble y va tu camiseta sólo está en ese color eva solamente lo hemos pedido en este tono vale creo que estaba en blanco y en no sé qué color más estaba en tres pero no me acuerdo sólo pedimos en este porque pedimos unos pantalones compañeros y le quedaba genial tanto a este como al otro y lo pedimos para combinarlo con ellos bueno vamos con otro mono que no tiene nada que ver con el anterior sería de la marca de blanco azar llevaría un escote súper chulo y un colorido muy atrevido un estampado bastante fuera de lo común súper bonito lleva el cogido en la parte de la cintura que lo estiliza muchísimo la figura llegaría hasta la 52 y el precio del mono sería de 59 con 99 como veis la pierna genera el efecto de un vestido todo completamente suelto queda súper súper chulo y además es súper cómodo pues nada creo que vamos por el último noele muy bien vamos con el último mono hemos hecho como una selección ese mono que ha sacado el ahora mismo lo tendríamos en diferentes estampados incluso el liso el liso lo tenemos en color azul que es un color que se lleva muchísimo este año y que queda súper chulo estaría desde la talla 40 hasta la 54 un mono muy bonito además tiene unos colores increíbles y un estampado súper original ya sabéis que yo soy súper adicta a estampado así a tejidos fluidos a tejidos que no se planchan absolutamente nada y que son completamente diferentes me encanta me encanta todo este tipo de tejidos porque eso es que me parece cómodo me parece fácil me parece súper llamativo además creo que alegra mucho lo que es la imagen de cada una de nosotras precio 59,99 y vamos perfectas para cualquier invento y luego se puede sacar muchísimo partido de este tipo de prenda pues para un viernes un sábado un domingo para ir a trabajar con una vaquera o con una chupa de polipiel o ahora que hace frío incluso con el chaquetón la verdad que son prendas que no vamos a colgar en el armario nada más recibirá sino que le vamos a sacar muchísimo partidazo porque son cómodas cuando tenemos una prenda con la cual nos sentimos nosotros súper cómoda nos ayuda muchísimo oye no hola chicas qué tal me he conectado un poco tarde bueno ya nos quedaría solamente un mono pero lo bueno del directo es que lo podéis ver retransmitido luego después ver las cosas que hemos ido enseñando dice la blusa que llevas tiene pantalón en conjunto no eva la blusa que tiene pantalón en conjunto es una que saque el otro día en turquesa que es de más manguita no este no tendría en conjunto el mismo tono sería lo hemos combinado en plan diferente además no existía no existía esta blusa con el pantalón en el mismo tejido en manga corta existía uno que era manguita más larga con una manga tres cuartas pero esa ya no la vamos a traer porque ya empieza el verano aunque tengamos frío como un demonio y nos parece una venta un poco más más difícil vale dice entonces que tenéis en la tienda ropa de talla chica o de grande de de todo tenemos de todos chicas podéis ver en la tienda pues desde una talla 34 hasta una talla 68 yo sé que para vosotros desde fuera lo mismo es un poco lioso porque podéis ver directos que tenemos hasta la talla 54 trata la 56 otro que tenemos hasta la por ejemplo la marca de carer o la marca de tenemos ya poquitas marcas que tengan hasta una 42 44 pero si alguna todavía nos queda porque a lo mejor todavía nos gusta y no encontramos esa marca en una talla más grande y seguimos trayendo las entallajes así que siguen siendo pequeños pero es verdad que esto suele salir menos en los directos a lo mejor lo sacamos más lo que es en lo real y todo eso porque es verdad que nuestro objetivo es tener la ropa en todas las tallas a veces poquito a poco lo vamos consiguiendo cada vez más la tienda es es una perdición si no tenemos ropa eva hoy hoy no ha llegado una barbaridad de ropa que esto es de locos pero bueno genial porque así os vamos vistiendo a todas y nos vamos poniendo todas súper guapas que hoy porque hace frío y como que apetece un poco menos pensar en las nuevas colecciones porque es como con este tiempo pero vamos de aquí a semana y media dos volvemos otra vez la temperatura de antes y otra vez nuevas colecciones tienes novedades siempre soy lo peor hasta en pendientes tengo novedades dice que pasa no parece traer ropa lo intentamos el problema de tu tienda es que cuando uno va no puede parar muchas gracias nuria bueno vamos con la última combinación en este caso hemos cogido un mono me encanta el juego de colores bueno ayer me estuve empapando ayer me tiré el día como mi marido y con mi niña en la playa quería coger el calor pero no cogí ni un rayo de sol en plan que yo necesito el sol como para mi vida y viniendo para acá en el coche me estuve empapando dos cursos que salían de una chica que que tiene como un título no llega a ser ni diseñadora ni ni patronista no sé es una es una muchacha que estudia mucho el tema de la moda desde los desde los desde los centros desde hace muchísimos años y me encanta seguirlas así con instagram creo que desde hace mogollón de tiempo desde antes que yo incluso tuviese la tienda porque me encanta cómo juega con las modas de antes como las combina con ahora y cómo va hablándonos del ciclo que va surgiendo la moda y en el cual volvemos como a lo de antes combinándolo con lo con lo de ahora y es totalmente y este mono y este conjunto me recuerdan mucho a ella porque sacó una falda de talle súper alto en verde y lo combinó con una americana larga en color fusia y una camiseta fusia y digo hay que ver yo por ejemplo año pasado en el cumpleaños de mi niña vestía así con rosa y fusia porque me encanta la combinación pero como estas colores que parece súper tendencia ahora lo bueno lo hace como 60 años no es que esté hablando que ya estos colores eran súper tendencia lo que pasa que volvemos a las tendencias de color cambiando los patrones de la ropa porque vamos modificando a equis necesidades que va teniendo la moda dependiendo de los años y la verdad que me ha acordado mucho de ella al ver la combinación y por eso lo he contado bueno pues en este caso contamos con el mono verde que lo tendríamos en azul en lila en verde y me faltó para otro color pero no me acuerdo cuál es y lo hemos combinado con el chaleco y el cinturón en fusia que le da un toque increíblemente precioso precio del mono 59,99 y tallas hasta unas 56 58 y el chalequito sería el de tallitas pequeñas que llega hasta una talla 48 50 y el cinturón sería el extensible lo lleva en lo más pequeñito vale pero podríamos extenderlo ya viste y el otro día lo enseñábamos la capacidad que tiene porque tiene como como un regulador en los laterales vale que si se lo quito se le cae vale sólo le he abierto uno es un cinturón que da muchísima talla de los sujetos y que queda genial y además pues eso que podría adaptar en la parte de la cadera o en la parte de la cintura y saldría por 12 euros pues nada mones con este toque de color increíble nos vamos no faltéis nos vemos mañana